¡Suscríbete al canal! El sábado va a estar el Consejo Mundial de Lucha Libre, va a estar el programa de Lucha Libre, donde vamos a estar presentes ahí. Va a haber lucha, va a haber firma de autógrafos, puedes tomarte fotos con tu luchador favorito y ahora sí que los invitamos este fin de semana. Y tenemos 20 pases dobles para todas las personas que quieran asistir a esta Expo Lucha Libre, la experiencia que se va a celebrar en el Centro de Convenciones del Hipódromo de las Américas. Así es, así que vamos a... ¿Qué te parece si la gente responda una pregunta acerca de la carrera de Héctor Garza? ¿Cuántos años voy a cumplir de luchador? ¿Cuántos años precisamente va a cumplir Héctor Garza como luchador profesional? El que nos escriba, nos llame por teléfono, mande su mensaje a través de vía celular, se va a llevar un pase doble para la Lucha Libre, la experiencia que inicia el próximo viernes. ¿Un pase doble? No, tú eres de ese de Monterrey. No, papá. Para cada ganador un pase doble. Ah, bueno, que ya está perfecto. Pero tenemos 20 pases dobles. ¿No tú sabes? Ok, claro. 20 pases dobles. ¿Cómo que un pase nada más? No, tú le montré esto. 20 para todas las personas que quieran asistir, hay 20 pases dobles en este programa de tercera caída. Perfecto. Vamos a hacer un recuento, Héctor, de lo que ha sido tu carrera, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional. Vamos con la siguiente imagen. Esto nos llamó mucho la atención. Un Héctor Garza muy joven haciendo equipo con estos homos de Root Warriors y enfrentando a Jimmy Superfly's Nuka, a Bob Buckingham y a Mil Máscaras. Platícanos un poquito de esta experiencia en Japón. Esa fue en Japón, sí, sí. Ya tiene, pues hace muchos kilos. Bueno, hace buenos, ya hace muchos años. Yo creo que ellos son de las máximas figuras. Bueno, a nivel mundial yo creo que es el señor Mil Máscaras y los otros dos señores a nivel Japón y Estados Unidos yo creo que son de las mejores figuras. que han existido ya. Y para mí fue una gran experiencia haber luchado con esos señores y pues acompañado también de los Warriors. ¿Qué edad tenías ahí? La verdad ni me acuerdo ya de tanto golpe. No, no me acuerdo, pero sí ya tiene, ¿qué sería? Como en el 95, 96. ¿Qué empresa es? ¿Es War? Sí, es War. Sí. ¿Cómo un Héctor Garza tan joven pudo así colarse entre tantas estrellas? Pues ahora sí que yo creo que los lances fueron los que me han abierto las puertas en muchas partes del mundo. Este, Japón, Alemania, todos Estados Unidos. Este, el tornillo ese fue el que me abrió mucho las puertas y que me llevo siete veces a Japón. Estar en las mejores empresas de lo que es de Estados Unidos cuando era WWE. WWF, WCW, TNA, que fue la última empresa donde he estado y pues actualmente que radico aquí en la mejor empresa de México. Y otro etapa importante es... ¿En México has estado en todas las empresas también? En todas las empresas, así es. Bueno, en AAA trofeos importantes, ¿no? Como en la guerra de titanes 2001, la caballera de heavy metal. Yo creo que heavy metal nunca había perdido la caballera y pues la primera vez que se la quitan, se la quité yo. Y pues ahora sí que es muy, muy dura la lucha esa porque era un cuadrangular. Estaba el hijo del perro, estaba Latin, estaba heavy, estaba yo. Yo creo que era lo más fuerte que había en AAA. Nos enfrentamos y pues ahora sí que me tocó quedarme con heavy metal. Le reveté la caballera y Nesta con mi compadre Latin. Llegaba la primera gran derrota de hecho, ¿no? Así es. ¿La primera vez que te rapaban? Sí, fue la primera vez y ahora sí que fue una lucha muy, muy, muy dura. Estaba su esposa, mi comadre, estaban mis hijos. Y ahora sí que nos dimos con todo en esa lucha. Ahora sí que, nomás de acordarme, sí estuvo... Y... Nomás de ver a mi familia y a mis niños, a mi comadre, todos llorando ahí por la lucha esa, que sí estuvo, yo creo que ha sido de las luchas más fuertes que he tenido. Esas luchas que estelarizaban, el perro, Latin Lover, Héctor Garza, eran unas luchas sangrientas en esa época en AAA. Sí, yo creo que cada que nos enfrentábamos, nos dábamos con lo que había, con sillas, con tarimas, con todo. Yo creo que la gente nos reconocía por cómo nos enfrentábamos. Yo creo que siempre que nos venían en los aeropuertos, oye, pero es que no están peleados ustedes. Pues sí, si nos pagas aquí, nosotros nos damos con todo. Pero una cosa es arriba en el ring y otra cosa abajo. Abajo somos compañeros. Pero aún así hay rivalidades, pero que no puedes hacer nada porque te llegan a quitar tu licencia o te llegan a castigar por un buen tiempo que no puedes luchar. Así es que todo lo que tengas que hacer arriba en el ring, o te tienes que encerrar en un cuarto, arreglar tus problemas que tengas, y se acabó. Otra etapa muy interesante, Total, Non-Stop Action, estos videos que son cortesía de esta empresa de Estados Unidos. Así es. Llegaste y causaste un gran impacto hasta que te dieron la oportunidad por el campeonato ante Jaret. Sí, yo creo que fueron de mis últimas luchas que tuve en TNA, con Jeff Jaret. Está también... ¿Cómo se llama? Kevin Nash. AJ Styles. AJ Styles, sí. Scott Hall, llegaban a... Scott Hall. Los guitarras. Rylan Roo en aquella época. Sí, yo creo que ellos... Yo nunca me imaginé luchar contra ellos, y ahí van los dos hombres, Scott Hall y Kevin Nash. Nunca me imaginé luchar contra ellos, y para mí fue una gran satisfacción luchar contra ellos. Ahí me dan con todo. El terrazo. Llegó la lucha que me iba a enfrentar contra Scott Hall, mano a mano, en un pay-per-view, pero llegaron los problemas en el aeropuerto de Houston, y desgraciadamente ahí terminó mi tapa en TNA. Estuve detenido en Houston y ya no regresé más por ahí. ¿Qué pasó? Ahora sí que por mis lesiones que tengo en mis rodillas y todas las lesiones que tenemos, la pierna izquierda, tengo dos cirugías en esta rodilla, se me adelgaza, como se atrofia el músculo, por las cirugías que tengo, estaba tomando un medicamento, pero no llevaba la receta en Houston. Y me ve un joven ahí de migración, me ve y desde que me ve ya me hizo mala cara, me rayó todo para sacar el permiso porque yo llevaba visa de trabajo, y se arrima otra señorita de migración, y me dijo, ¿sabes qué? Y se trae otra hoja de migración, porque no le gustó lo que hizo ese hombre. Y como que yo presentía que ella me quería decir algo, que ese hombre me quería hacer algo, y pues no, yo dije, yo voy confiado, yo no traigo nada malo, nada que pueda perjudicarme, yo nunca le negué que traía medicamento ni nada, y ¿traes medicamento? Le digo, sí, si traigo medicamento, traigo esto. ¿Y por qué traes esto? Le digo, porque yo tengo problemas con mi rodilla. Pero es que es esteroide, le digo, entonces sí, nada más que yo... Es un tratamiento. Sí, es un tratamiento, pero yo tengo entendido lo que son jeringas y todo eso, pues ahí sí, no puedes traerlo. Yo llevaba 20 pastillas, que era lo del tratamiento, pero pues si yo hubiera sabido que era malo, ni lo traigo por nada al mundo, pero desgraciadamente, pues ese hombre como que tuvo mala maña conmigo. Se hablaron tantas y tantas y tantas. Sí, y ahí desgraciadamente tres días incomunicados. ¿No hay posibilidades de regresar nuevamente a TNA o ir a WWE? La verdad, me gustaría regresar a TNA, a WWE, no, porque yo creo que no me van a dar mi lugar. Yo creo que aquí en México tengo un lugar y yo creo que ellos van a cuidar sus estrellas y yo creo que no les va a convenir que llegue un extranjero y ¿sabes qué? Quita a Batista o quita a otro luchador de sus estrellas o mételo ahí porque son muy... Existe un ambiente muy pesado y yo creo que no les va a gustar nada que llegue un extranjero a querer ocupar el lugar de cualquiera de ellos. Ya participaste con ellos, ¿no? Sí, estuve con ellos. ¿De una función? Estuve en WWF, en un Royal Ramble, en San Antonio, Texas. De noventa y tantas mil personas, que fue impresionante esa función. Que fuiste como parte de ese intercambio que había con AAA. Así es, con AAA. También estuve con el Consejo cuando fueron a la Guerra de los Mundos en Houston, en Los Ángeles, California. Y yo creo que para mí es una gran satisfacción. Ahora sí que voltear para atrás y ver todo lo que he hecho, nunca me imaginé hacer todo eso. Después llegas al Consejo Mundial de Lucha Libre y te integras con los perros y obtienes un primer gran trofeo, que es la cabellera de Pierrot. Así es, yo creo que otra gran satisfacción también pelar a lo que es el Bocasas Pierrot. Un saludo muy grande, un abrazo si nos está viendo. A él y a su familia. Llego con mi compadre, el hijo del perro. Llegamos a los perros del mal al Consejo Mundial a hacer un cambio con el público. Yo creo que la gente ahí siempre había, o eran rudos o eran técnicos, llegan al concepto de los perros del mal, cambian todo el concepto. La gente ya no hay de que rudos técnicos, la gente ya tiene sus luchadores favoritos. Porque si eran técnicos, como quiera, apoyaban al grupo de los perros. Y eran técnicos. Y cambiamos todo el estilo ahí. Desgraciadamente me traicionan y ahora sí que me voy con los técnicos. El impacto de los perros fue brutal. El primero Pierrot, después los Dinamita, le aplicaste el martinete a Jesús Reyes y llegaba un evento triangular de cabelleras en el marco de aniversario de la Lucha Libre en México. Te encontrabas Garza. Bueno, tú el hijo del perro y Universo 2002 tropieza en la carrera de Héctor Garza. Así es, otro robo más. Yo creo que ahí fue cuando aparece Carmelo Reyes. Me robó algún lance hacia afuera del rim. ¡Gracias! ¡Gracias!